Hoy en nuestra entrevista no solo tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo con Rafael Higueras, que es el postulador de la causa de beatificación de Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo, el Beato Lolo, sino que además nos trae un documento que para los periodistas es algo más que especial. Pero antes de nada, le damos la bienvenida a Testigos hoy. Muchas gracias, Susana. Tengo en mis manos Rafael, un documento inédito y es el decálogo para los periodistas de Lolo, corregido de su puño y letra, pero además un libro inédito del año 1960. Hablar de esto es comenzar con Sinaí. Pero delante de Sinaí pondría yo a Lucy. Lucy, la hermana de Lolo, es fundamental en esta historia. Para mí ha sido una gracia de Dios conocer a Lolo. Pero tengo que decir que para mí ha sido una gracia de Dios conocer a Lucy. Porque yo puedo tener la vanagloria, por decirlo de alguna manera, de que he tenido entre mis manos la documentación para organizarla. Pero vivir esos papeles saliendo diariamente de la boca de Lolo, ser la confidente de Lolo, eso ha sido Lucy. Y lo que Lucy me ha transmitido a mí en todos los años del proceso, porque yo subía a hablar con ella y esto cómo fue, no entiendo esta carta o por qué este premio. Lo que Lolo y Lucy eran, era tal simbiosis que realmente a mí el entusiasmo por Lolo me lo dio aquellos siete años, pero el entusiasmo por Lolo me lo contagió Lucy en los años del proceso de beatificación. Porque aunque ella tuvo la generosidad, la elegancia de abrirnos todos sus armarios, sus archivos, algo sin embargo quedaba en los últimos rincones. Y ahora al morir ella han aparecido estos dos tesoros que acabas de decir. Folios escritos por el propio Lolo cuando todavía podía mover la mano y enganchar así el lápiz y poder corregir algo. Es la oración por los periodistas y el decálogo por los periodistas. El otro tesoro que Lucy guardaba es el libro inédito. Está dedicado a los sacramentos pero de una manera periodística, hasta el punto que el título es las siete vidas del hombre de la calle. Una cada sacramento. Háblenos de Sinaí Rafael. Sinaí es lo que Lolo pensó y cuajó en su peregrinación a Lourdes y en el andén de tren de Atocha en Madrid. Él pensó que quería ser periodista y de hecho tenemos artículos de prensa del año 1940, escritos por él, cuando todavía estaba totalmente sano. En los años que estuvo haciendo la mili en Madrid, en 1942, se matriculó en filosofía y letras porque quería ser periodista. Pero su enfermedad le truncó ese camino de periodista que luego al final, sin embargo, fue la enfermedad camino glorioso de su periodismo. Bueno, ¿y qué pasó? En ese viaje a Lourdes, al volver en Atocha, le esperaba Martín Descalzo, don Antonio Montero, tan conocido en Sevilla, Lamberto Echevarría, Pérez Lozano, porque querían pedirle que en aquel momento de efervescencia de la Iglesia, la prensa fuera un servicio al Evangelio. Y Lolo ideó en aquel momento Sinaí. Y allí es donde él se compromete a que su vida y su apostolado con los enfermos y con los monasterios fueran rezar por la prensa. De hecho, un gran grupo de periodistas en el tiempo anterior a la beatificación se dirigieron a Juan Pablo II con esa preciosa frase que acuñó Juan Pablo II, que los medios de comunicación son los nuevos areópagos, donde San Pablo predicaba. Y entonces estos 240 periodistas os dirigiste a Juan Pablo II diciéndole, beatifique a Lolo porque la prensa encontrará en él un modelo de nuevos areópagos, de predicación del Evangelio desde la prensa. Hoy puedo decirte que son 50 monasterios, este es el ritual o el manual que tienen los 150 periodistas amigos de Lolo y los 50 monasterios que rezan todos los días esa oración o ese decálogo del periodista para que vosotros los periodistas estéis al servicio de la verdad. Muchísimas gracias por traernos esta gran noticia, sobre todo para los periodistas, y hablar de Lolo es hablar de presente, pasado y futuro. ¿Quién lo diría, Rafael? 1994 era el año en que empezamos. Realmente han sido muchos años, hasta el 2010 que fue la beatificación, pero bien pagado. Ver a Lolo hoy como beato en los altares es una alegría inmensa. Me gustaría que los periodistas, los ciegos, los deficientes físicos, los inválidos, porque Lolo tiene tantos perfiles, los místicos, tiene tantos perfiles Lolo, que ver a este hombre en los altares hoy es contemplar un verdadero milagro de Dios, porque la vida de Lolo fue un milagro. No su muerte, ni siquiera el milagro que hizo después para la beatificación, sino su vida entera día a día, con la sonrisa, con la alegría, con el afán de ayudar, con no quejarse nunca de su dolor. La vida de Lolo era un puro milagro. Usted ha llegado a decir, Rafael, que es un privilegio ser amigo de un amigo de Dios. ¿Qué ha significado llevar su causa estar tan cerca de él y también de tantos testimonios? Recuerdo, cuando era joven, que había una canción que decía, Abraham, el amigo de Dios. Lolo era amigo de Dios. Lo pude tocar y palpar continuamente. En los siete años que yo viví en Linares, hasta que él murió, pude pasar tantas horas junto a él, llevándole la comunión, diciéndole misa, ayudándole, porque, es decir, trabajando con él, ayudándole en lo que él me pudiera pedir, que realmente se trabó una amistad grandísima. Yo tengo que decir así, públicamente, que una de las gracias grandes que yo he recibido en mi vida, ser sacerdote, por supuesto, pero haber conocido a Lolo ha sido otra de las gracias más grandes que Dios me ha dado. Penetrar en el espíritu de Lolo, cómo vivía, cómo sentía la presencia de Dios, cómo oraba, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, cómo sentía el plurito del periodismo, vivir el concilio a su lado. También hay quienes se ocupan de su devoción y culto, se trata de los misioneros servidores del Evangelio, que están por todo el mundo y usted tiene mucha relación con ellos, pero además hay un posible milagro. Sí, a estas hermanas y hermanos, porque tienen ramas de sacerdotes y ramas de misioneras consagradas, luego tienen matrimonios, cooperadores, y realmente yo puedo decir que Lolo hoy es conocido en América, en Asia, en África, en Europa, donde quiera que haya una misionera. Hasta el punto de que en estos días estoy esperando que me manden una historia clínica de Corea del Sur, donde están ellas, donde han difundido la vida de Lolo, lo mismo que en Filipinas, pero hay una curación que yo les he pedido que el médico mande, el escrito oficial en el que diagnostique la enfermedad, qué tratamiento tuvo, por si el tratamiento es equilibrado a la curación o si realmente el tratamiento, por muy fuerte que fuera, no era suficiente para explicar esta curación que ahora mismo me han comunicado ellas. La devoción de Lolo en el mundo, yo tengo que decir que se debe muchísimo a la web, yo la recomiendo enormemente. Simplemente con poner amigos de Lolo en Google ya podemos entrar a ella. Pero la devoción en Lolo echa vida en estas poblaciones misioneras, se la debemos a las misioneras y a los misioneros de servidores del Evangelio. Es una institución española, aunque la sede canónica la tiene en Alemania, pero que tiene una pujanza y una vida impresionante. No quisiera terminar esta entrevista sin hablar de la devoción de Lolo a la Eucaristía, algo que lo llevó incluso a la cártel. La devoción eucarística de Lolo es algo para subrayar tantísimo. Desde no querer pasar un solo día sin que alguno de los sacerdotes nos acercáramos, si podíamos a decirle misa y por lo menos, por lo menos, a llevarle la Sagrada Comunión. Él tenía muy en su alma este momento cada día, hasta el punto que sabía a qué hora íbamos uno u otro y según ese horario de cada uno, pues él cortaba su trabajo media hora antes y después de comulgar seguía otra media hora rezando, según íbamos por la mañana o por la tarde, porque él sabía quién era cada día de la semana. Pero esa anécdota de la Eucaristía en tiempo de la guerra realmente retrata a Lolo. Lolo es otro tarricio. Su hermana Lucy, que tendría ocho, siete, ocho años entonces, le daba un sacerdote, don Rafael Álvarez Lara, que luego fue obispo, el único que no estaba en determinado tiempo del 36 al 37 en la cárcel, le daba una cajita con las hostias consagradas para Lolo. Y Lolo depositaba una o dos de esas hostias consagradas en una cajita de Juanola que conservamos todavía y así las repartía. Él cuenta de su emoción en medio de los obuses, yendo por las calles para llevar la Eucaristía. Por eso fue metido en la cárcel y pasó el jueves santo en la cárcel. Muchísimas gracias, Rafael, por recordarnos de nuevo la figura de Lolo, esa gran figura para todos y sobre todo para los periodistas. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias de esa causa de canonización. Dios lo quiera y animo a todos los que nos oigan a que invoquen a Lolo, lo pongan de intercesor ante Dios y que Dios nos conceda un nuevo milagro como ya nos concedió el primero para la beatificación y ahora podrá ser para la canonización.